Hola y bienvenidos a Mantequeando con Adriana, espero que se encuentren súper bien el día de hoy Miren la delicia de lomo relleno navideño que les estuve preparando Una receta que la vamos a preparar sin horno y con horno Para que ustedes decidan cómo lo van a hacer, es súper fácil de preparar Y queda verdaderamente delicioso queridos seguidores Veamos los ingredientes y comenzamos Bueno comenzamos, aquí les muestro el lomo que tengo aquí de cerdo Miren yo voy a hacer dos porciones así para poderles mostrar que lo vamos a hacer sin horno Y también con horno, cada una de estas piezas pesa un kilo No es una pieza muy grande pero ustedes la pueden hacer de dos kilos Miren que esté bien bonita como está esta Y vamos a utilizar para abrirle un cuchillo bien filoso Para que nos sea más fácil al abrirlo Y aquí más que todo decirles es que ustedes observen cómo es de fácil abrir este lomo Simplemente con mucho cuidado van apoyando el cuchillo Y van cortando teniendo cuidado que no les vaya a llegar al piso pues de la carne Aquí si ven, ustedes lo aplanan y empiezan a cortar hasta llegar hasta el fondo Luego cuando llegan al fondo vuelven y aplanan la carne Y hacen lo mismo, miren que es muy fácil Hay personas que creen que esto es difícil pero se los juro que no Si ustedes simplemente miran el video y lo van haciendo al mismo tiempo Les va a parecer súper fácil queridos seguidores Bueno y aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar unos golpecitos Lo voy a aplanar un poco Les recomiendo que no les vaya a quedar demasiado delgado Es mejor que quede gruesito Acá como me quedo bien grueso yo lo que voy a hacer es darle unos golpecitos suaves Para que la carne se suavice Teniendo mucho cuidado de no irla a romper Y ahora si vamos a arreglar marinado que es súper fácil Vamos a utilizar naranja o jugo de naranja de caja O si ustedes prefieren lo pueden hacer con jugo de naranja natural Y va a quedar muchísimo mejor Para esta receta vamos a necesitar un litro de jugo de naranja Una cucharada de ajo en polvo Una cucharada de cebolla en polvo Dos cucharadas de paprika o pimentón ahumado Si es posible que sea ahumado Si no consiguen ahumado pues lo utilizan del normal Vamos a agregar también sal al gusto Y aquí no muestro perdón que no puse la pimienta Porque me di cuenta después cuando ya las había agregado todo Vamos a poner media cucharadita de pimienta Una cucharada grande de mostaza Y vamos a agregar también dos cucharadas grandes de miel de abeja Si ustedes no quieren utilizar miel de abeja Le pueden agregar azúcar morena o azúcar blanca La que ustedes prefieran Pero les recomiendo que sea con miel Acá como pueden ver súper fácil el marinado Lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar muy bien Para que todos los ingredientes se integren Aquí con la mano le voy a deshacer mejor la mostaza Con las manos bien limpias Y listo queridos seguidores Aquí ya quedó hecho el marinado para este delicioso lomo relleno Vamos a probar Que sientan ustedes que quede bien de sal Le estoy agregando un poco más Tengan cuidado que no les va a quedar simple Porque si no les va a quedar insípido el lomo Que se sienta la salecita aquí en este marinado Ya listo el marinado Simplemente lo que vamos a hacer es agregar las carnes Las vamos a bañar muy bien con este marinado O con este aliño Y yo les recomiendo como siempre Dejar esta carne en la nevera durante toda la noche Pero si por ejemplo vieron esta receta Demasiado tarde mínimo unas dos horitas Que la tengan en el marinado Pero mi recomendación durante toda la noche Aquí la voy a cubrir y listo Aquí ya pasó toda la noche Vamos a destaparla Y de verdad que ustedes cuando abran esto Van a sentir ese olor tan delicioso Que ha cogido este lomo De verdad que este lomo queda riquísimo Ahora si vamos a rellenar Lo vamos a escurrir muy bien Lo vamos a poner sobre la mesa Sobre una tabla Y vamos a comenzar a rellenar Yo voy a rellenar con ciruelas pasas Y con jamón Lo que vamos a hacer es poner en la punta En la primera parte Como ven ahí Una hilera bien pegadita De ciruelas pasas Vamos a poner también el jamón Este es el relleno que yo elegí Pero queridos seguidores Si ustedes quieren ponerle otro tipo de relleno Lo pueden hacer Si quisieran agregarle En vez de las ciruelas pasas Huevitos de cornis cocinados duros Lo pueden hacer Si no quieren agregar jamón Pueden agregar mortadela Si quieren agregar queso También le pueden agregar queso Miren acá Vamos a poner una capa de jamón Yo la puse doble Porque este jamón es como bien delgado La cantidad de jamón Que se me fue en un lomo de estos Fueron 250 gramos Vamos a agregar Los frutos secos Los que ustedes quieran Y vamos a ir enrollando Apretando muy bien Para que los frutos No se vayan a salir Ni las ciruelas Aquí ponemos otra capita Vamos volteando Y vamos poniendo otra capita De frutos secos Y vamos volteando Bueno en realidad Yo estoy poniendo solamente almendras A mi me gusta mucho la almendra Pero si ustedes quisieran Poner otro tipo de frutos secos Lo pueden cambiar perfectamente O si quieren poner verdura También Miren como es de fácil Queridos seguidores Hacer un rollo de estos Un lomo de estos rellenos Es muy fácil Aquí simplemente van agregando Van apretando Van girando Y listo Bueno aquí ya quedó listo Miren que no se sale nada Simplemente lo apoyan Por la parte donde quedó El cierre Y ahora lo vamos a amarrar Y les voy a mostrar Una forma fácil de amarrar Porque sé que hay muchas formas Como más profesionales Pero nosotros estamos En la cocina de la casa Y esta es una forma fácil Para que no se enreden Pasan el hilo Esto es un hilo de algodón Y como vieron ahí Le hacen un nudito acá Esta es una forma práctica Y queda muy bien Aquí pasamos el hilo Por encima Y por la parte de abajo Y lo que hacemos Es unirla con la puntita Que habíamos dejado aquí Aquí queridos seguidores Más de mirar Que lo que yo les pueda decir Entonces listo Acá solamente que hacen Darle la vuelta Muy bien Apretando el rollo Apretando el lomo Porque necesitamos Que este lomo Nos quede bien apretadito Para que no se nos vaya A desbaratar A la hora de cocinar Y también a la hora Que lo vamos a partir Y así mismo Como estoy haciendo este Voy a hacer el otro No se los voy a mostrar Porque sería hacer El video más largo Y es la misma cosa Y aquí vamos a amarrar Miren súper fácil Una manera rápida Y fácil De amarrar un lomo Aquí lo que hacemos es Amarrar Hacerle el nudito Y listo Ya cuando esté así Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a sellar Vamos a poner un chorro de aceite Aquí lo vamos a untar Muy bien de aceite Por todos los lados Encendemos bien el fuego Tenga mucho cuidado No irse a quemar Y lo pueden hacer Con unas pinzas Yo lo estoy haciendo Con la mano Pero ustedes lo pueden hacer Con unas pinzas O con unas cucharas Y lo van a ir girando Acá tiene que estar El aceite Perdón El sartén A la temperatura Más alta De la estufa Porque lo que vamos a hacer Es sellar Que se dore muy bien El lomo Por todos los lados Como ven acá También lo van a hacer Por la parte de arriba Que no les mostré Pero por las dos puntas Lo van a parar Y lo van a dorar También por ahí Ahora que está bien doradito Vamos a agregar La zanahoria En pedazos grandes El apio de mesa En pedazos grandes Y cebolla cabezona En pedacitos grandes No hay necesidad De que lo hagan grueso Como ven aquí Vamos a dorar un poco Estas verduras Y lo que vamos a hacer Ahorita Es que vamos a agregar El marinado Donde teníamos la carne Miren aquí Recuerden que yo lo estoy Dividiendo en dos Porque voy a hacer Uno al horno Y el otro en sartén Y el otro en sartén Miren acá vamos a poner El marinado Y lo que vamos a hacer Es agregarle otro poquito Más de jugo Recuerden que yo utilicé Para estos dos lomos Un litro de jugo de naranja El jugo de naranja Lo pueden reemplazar También por jugo De piña O de manzana El que ustedes quieran El que más les guste Aquí le voy a poner Un cubito de sabor De pollo De costilla Lo que ustedes quieran Puede ser de los caseros Que yo les enseñé a hacer O comercial Lo que ustedes quieran Si ustedes quisieran Hacer un caldito aparte Se lo van a agregar Pero pues esto Es una forma práctica Aquí voy a agregar Un poquitico de agua Para que al menos El agua Nos llegue un poco más De unos dos dedos Más o menos Como ven ahí No lo va a llegar A la mitad No lo va a cubrir Sino que sea un pedacito Más o menos Como el grosor De dos dedos De nuestra mano Vamos a cubrir Lo vamos a cocinar Por 30 minutos Aquí ya metimos El del horno Horno precalentado 200 grados centígrados Lo mismo que hicimos En el otro Pero lo vamos a cubrir Con aluminio Y vamos a tenerlo aquí Por 30 minutos A 200 grados Y cuando han pasado 30 minutos Miren Aquí lo vamos a destapar Y vamos a mirar Qué tan dorado está Entonces vamos a ayudarnos A bañarlo Con el juguito Que tenemos ahí Que recuerden Decimos exactamente Lo mismo Que con el lomo Del sartén Solo que lo vamos a cocinar Aquí Lo van a sellar Igual en la estufa Pero lo vamos a cocinar En el horno Aquí lo vamos a bañar Y ya lo vamos a dejar Destapar por al menos Unos 15 o 20 minutos Aquí han pasado 30 minutos Perdón 15 minutos Lo que vamos a hacer Es irlo girando Para que se vaya dorando Y cocinando Por todos los lados El tiempo de cocción El tiempo de cocción aproximado De este lomo Es de unos 50 minutos Porque el lomo está delgado Y no es una carne dura El lomo es suavecito Así que tapamos Y vamos a seguir Con la cocción Bueno Aquí vamos a revisar El del horno Les recomiendo Queridos seguidores Que le pidan al niño Dios un termómetro De estos Que es muy útil En la cocina Aquí si a ustedes Les da miedo Y dicen No ese lomo De pronto está crudo Simplemente le van a meter El termómetro Y debe superar 65 Después de 65 grados Quiere decir Que ya está lista La carne Que está bien cocida Pero a mí se me demoró 55 minutos El lomo no se demora mucho Porque es una carne Que es suave Aquí ya quedó listo Lo vamos a sacar Y vamos a dejar reposar Y aquí también Ya quedó listo El del sartén Vamos a sacar Y vamos a dejar reposar Y miren este caldito Que huele y sabe delicioso Con este podemos hacer El gravy Para bañar nuestro lomo Les recomiendo Dejar reposar el lomo Al menos una media horita Para que no se les vaya A desbaratar Al momento de tajarlo Miren como quedó bonito Aquí lo que voy a hacer Es que voy a tajarlo Más o menos Como de la medida Del grosor de un dedo Para decirles a ustedes Que me salieron Exactamente unas 8 Tajadas De uno de los lomos Quiere decir Que salen aproximadamente 16 Ya ustedes deciden Para cuántas personas Lo sirven Si lo sirven Para 16 personas Si sirven El vendiador Les va a alcanzar Para 8 Recuerden que son 2 kilos De lomo Que estamos preparando Y listo Queridos seguidores Aquí les muestro Como lo serví Hicimos el gravy O hice el gravy Con la salsita En la que se cocinó Recuerden que La receta De este delicioso gravy Que es muy fácil Ya la tenemos disponible En el canal Se las voy a dejar En la cajita De descripción Del video Y este delicioso Lomo navideño Lo acompañé Con un riquísimo Arroz económico Que también está En el canal Y una deliciosa Enzalada de zanahoria Navideña Que también está Aquí en el canal Les voy a dejar Los enlaces De estas dos recetas En la cajita De información Del video O también En un primer comentario Esta es una receta Que les compartí El año pasado Y se las volví a presentar Para las personitas Que de pronto No la han visto Bueno queridos seguidores Si les gustó el video Ayúdenme a compartir Déjenme un comentario Escríbanme De donde me están viendo Y cuéntenme Que van a preparar Este 31 de diciembre Bueno les deseo Un feliz año 2024 Los quiero mucho Gócenla Pásenla súper bien Besitos Bendiciones Nos veremos En una próxima receta